Te quiero y te adoro mi vida, no importa que pierda la razón por amarte El mundo no es mundo sin tu amor, por esto te quiero y te adoro Es la dupla perfecta del amor, juntos, hoy y siempre Por el sentimiento y la música Amame, bésame mi vida, yo te amo con todo el corazón, que locura Amame, bésame mi vida, yo te amo con todo el corazón, que locura El mundo no es mundo sin tu amor, por esto te quiero y te adoro El mundo no es mundo sin tu amor, por esto te quiero y te adoro Tus ojos, tus besos me gustan tanto, cuidado no me engañes cariño mío Quiereme, bésame con todo el alma, no hagas que muera por tu corazón Tus ojos, tus besos me gustan tanto, cuidado no me engañes cariño mío Quiereme, bésame con todo el alma, no hagas que muera por tu corazón